30 segundos ¿Y ahorita pasa? ¿Qué es la otra chava? ¿Si son de la misma categoría ellas? ¿Sí? Me parece que no Ahorita viene una de Rosita Ah, mira ahí viene La de Rosita ya no la ha visto pasar, iba adelante de ella ¿Y piensas que la de Rosita dio una vuelta? Y trae un pinche avión La de Rosita iba pegada con el turbo ¿A poco sí? Fíjate ya cuánto tiempo pasó y no pasa ninguno de los Vamos a Tapalpa wey De los X ¿Es para el otro domingo ah? Nos lamentamos exprés y venir el mismo día Y nomás nos vamos nosotros ¿Y por qué no quieres llevar al profe pues? Tienen animados en volados Tienen video En internet Tienen marcados puntos Se ven ahí volados Si, esa bajada está empinada Ahí Porque donde ambientan unos son como unos Esos pinches escalones Que es lo que está más complicado Ya cuando bajas esos escalones Ya te vas bloqueado Y llegas a esas Al entarimado Que está Al barranco Y tiene un entarimado ahí Ahí da vuelta ¿Y esa va a ser la carrera? Yo no sé cómo Cómo el orate graba tantos pinches videos No está el orate por allá No conozco el orate El que graba los videos Que los sube a la YouTube Fíjate y el orate es bien famoso Ahí viene un puño Ahí viene mucho Vamos, vamos, vamos Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo Esos de la letra Z, ¿qué son? Esos de la letra Z, ¿qué son? Esos de la letra Z, fue en primero o en segundo Pero es juvenil Viene un punchado, ¿ah? Aguas, aguas Ahí vienen Vamos, patros Tú eras el primero, ¿verdad? El primero de este Va, va, va Va cerquita de 10 segundos Ahí es cuando dices Tufi Y aún así va atrás No le va acercar una ponchada No le lleva mucho Yo creo que era ponchada aquí Iba cerquita de él Por eso el dejo de venir Y abajo de un cinto Y luego de un cinto Ay, cabrón, lo traen, pero Ya le va acercando un marrón Va a ser casi seis Y fíjate, los de turbo Queda en Costa Rica Creo que fueron a Costa Rica Quedaron en el séptimo Y en onceavo Fíjate cómo andan allá Andó una chava chilena Dicieron Y ya no se me perdió ¿Aquí? Ahorita no le he visto pasar ¿Y qué tal le da? A ver Comparada con la de Rosa, ¿no? La de Rosa se le dio Pero la de Rosa ya no la vi Ahí vienen platicando, ¿no? Ah, vienen por la calle Ahí viene Vamos, Pulcio Vamos Ahí viene un Patros Es cabrón, es puros aviones Traen Y hasta el casco Está bien pro No, son del Patros ¿Eh? Aquí en el Patroscina Tenían Tumas ¿A poco? Ahí el logo De Tumas ¿Quién está? Yo creo que se lo plantean No, pero no es igual Aquí en la Mariby Negro No, 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 no Están patrocinados Ellos Ellos la organizan en En Mazamitla No, no, no 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 Chaparrito ¿En qué lugar quedaste? Quinto Quinto Quinto? Sí No, mira Para allá, más para arriba Hasta para acá Vamos Johnson Es que déjale Johnson, vamos Ahí lo traes adelante Como a media hora Como a media hora Vamos chica Mira que bien pasó Vamos, vamos Dice que casi no sacó agua Aquí en el léser ¿Te bajaste o no? De ningún lado me bajé Ay, cabrón Asusto No, me tomaron una foto Ya ves que aquí en la primera bajada Hay un vado Como de unos Como de unos Como más o menos unos 40 Y me aventé así Y ahí va a salir la foto Y así Es el momento Y en el aire Wey así Es el momento De ver Qué onda con la S-Words Ese volado En la primera Yo lo pasé Y en la segunda Que me hace Que estaba Quería ver Oye Y ahí donde te dije Vente Sígueme ¿Te acuerdas? Sí Qué padre está esa bajadita Esa bajadita está padre No, donde está padre Ya ves que ahí mismo Vas bajando Y luego haces una curva Sí Donde está el lienzo Sí Y pasas ahí Te brincas el lienzo En ese lienzo Cuando das la vuelta Hay un chingo de piedras ahí Si te fijaste, ¿no? Ahí Ah, pues haz de cuenta Que yo Me di la vuelta Que agarro Di la vuelta al lienzo Siente, pa' acá me jodan Vamos, vamos Ay, amor Dios de cabrón Y que agarro La pura piedra Por el medio Te sentiste bien pro Vamos, vamos Este va con el payasito Mira Este morro se cayó Ahí La visera del casco Acá Se cayó El que se madrigó Muy bien Fue el de El de Tepa Aquí No No